6.59 minutos de la mañana, vamos a iniciar ahora en primera página nuestro segmento de entrevistas con el diputado de la mesa de la Unidad Democrática por el Estado Mérida, Carlos Paparoni. Bienvenido a primera página, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Diputado, hay muchos temas, sobre todo del tema alimentario que ya lo vamos a tocar en tan solo segundos, pero quiero consultar su opinión sobre un titular del diario 2001 y de una situación que ocurrió ayer en contra del gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, lo van a tener allí en pantalla. Capriles acusa emboscada roja en Margarita, el gobernador de Miranda y su equipo fueron sitiados por más de tres horas en el aeropuerto Santiago Mariño por grupos armados, el mandatario regional responsabilizó al presidente de lo sucedido. Es común que el gobernador Capriles asista a las fiestas de la Virgen del Valle, aparentemente ocurrió esta situación. ¿Cuál es la lectura que se le da por Carlos Paparoni? Bueno, fueron cinco horas realmente donde estuvieron sitiados, estuvieron prácticamente secuestrados el gobernador Enrique Capriles y pareciera que Nicolás Maduro no ha entendido que lo que pasó en Villarrosa fue la espontaneidad de la gente. Una cosa es la espontaneidad de la gente, otra cosa es que tú lleves lamentablemente malandros armados al aeropuerto a evitar que un ciudadano, un venezolano, en este caso el gobernador Enrique Capriles Radonsky, asista a una festividad como la de la Virgen del Valle, que hoy cumple sus 105 años y que además es muy común que asista no solamente Enrique sino miles de venezolanos a hacer la devoción de la Virgen del Valle en Margarita. ¿Qué evaluación, y entrando un poco también en la agenda política, se le da a las movilizaciones ayer? El PSU tomó las sedes del Consejo Nacional Electoral, sin embargo en algunos estados, lo decía Jesús Torrealba, secretario de la mesa de la Unidad Democrática, lograron que los recibieran. Sin embargo, la movilización quizás no fue tan contundente como la de 1 de septiembre. ¿Se tiene calle para la oposición? Sí, claro. El 1 de septiembre es una fecha que quedó marcada en nuestra historia. Hablamos de un millón de personas, de un millón de venezolanos que salieron pacíficamente a decir que quieren el cambio. El 7 de ayer, el día de ayer, 7 de septiembre, era la movilización de las estructuras nuestras, era ir al Consejo Nacional Electoral en las regiones a exigir las condiciones. Son condiciones muy sencillas, 40 mil máquinas, 14 mil centros de votación, que se le dé la oportunidad a 19 millones de venezolanos inscritos en el REP que puedan demostrar, mira, que puedan ir a decir que quieren referéndum revocatorio, pero vemos que un gobierno reacciona igual que siempre. Mira, aquí lo que el gobierno nacional, el presidente Maduro, Tibisay Lucena, como miembro de esta revolución, presidente del Consejo Nacional Electoral, lo que no ha entendido es que nosotros apostamos al cambio pacífico, que nosotros, además, esto no es un problema de oposición contra el gobierno, esto es un problema de la mayoría de los venezolanos, del 80% de los venezolanos, contra la cúpula de un gobierno que se niega a cambiar y darnos a los venezolanos el cambio que nosotros estamos buscando. Diputado, el tema central sigue siendo el referéndum revocatorio. Hay una unidad cierta dentro de la MUT, esto se lo pregunto por lo siguiente. Ayer hubo tweets de la dirigente política María Corina Machado, que en segundos lo van a tener en pantalla, ya hablaba del escenario negativo que sería que el referéndum revocatorio no se realice este año, sino que pase a ser en el año 2017, es decir, el próximo año. Ahí en pantalla tienen el primer tweet que dice, revocatorio en 2017 significa que sale Maduro y queda el vicepresidente, es decir, Maduro elige próximo presidente, todos juntos para el referéndum revocatorio 2016. Sigue otro tweet que lo van a tener en tan solo segundos y dice, conmigo no cuenten si se acuerda el referéndum revocatorio para el año 2017. Hubo respuesta inmediata del también parlamentario Juan Requesens, que lo van a tener allí en pantalla, que dice lo siguiente, tampoco contamos contigo, arroba María Corina ya, tampoco contamos contigo para el 6 de diciembre y logramos vencer al gobierno. Juntos podemos lograr el referéndum revocatorio este año. ¿Hay un ala o existe realmente un ala radical dentro de la oposición por personas como María Corina Machado, por ejemplo? Aquí hay dos lecturas y yo creo que lo exponía Juan Requesen, ¿no? Al final del día todos nos necesitamos, al final del día nosotros tenemos que pensar hoy en las cosas que nos están uniendo en vez de las que nos están separando. Hoy necesitamos el esfuerzo de todos, lamentablemente. Y bueno, María Corina, que ha sido una mujer luchadora, que ha sido una mujer que ha estado en lo que es la lucha en el país, vemos que viene desde hace algún tiempo cometiendo quizás algunas fallas. Mira, lo que dice ahí Goico, o lo que dice Juan Requesen en ese tweet es que fuimos cinco diputados, seis diputados los que perdimos nosotros el 6 de diciembre por el apoyo de María Corina Machado, que era un factor dentro de lo que fue la elección del pasado 6 de diciembre. Seis, en el Estado de América, que era el Estado que podíamos doblar la lista, nos faltaron 4.000 votos y el candidato María Corina sacó un poco más de 9.000 votos, lo cual nos daban a nosotros los números para doblar. En el Estado de Táchira, donde fue electo Juan Requesen, perdimos un diputado también por una división de esas candidaturas. Nosotros no estamos hablando de que esté dividiendo otra cosa. Nosotros lo que le pedimos es la Cinderes y de que entienda que este trabajo tenemos que remarlo todo. Que por primera vez ponga de lado algún, no sé si es una aspiración, no sé si es interés, no sabría qué decirte. Pero que mira, que por primera vez haga el sacrificio y se une y trabaje unido y que sea junto, que nosotros podamos luchar por el referéndum revocatorio este año. Para nadie, para ninguno de nosotros está previsto dejar el referéndum revocatorio para el otro año. Todos, todos luchamos porque el referéndum revocatorio sea este año. Desde la Mesa de la Unidad, desde Primera Justicia, desde todos los partidos, siempre dijimos que esa es nuestra opción, esa es nuestra salida y por eso es que nos estamos movilizando, por eso es que tenemos actividad y por eso es que estamos luchando en la calle. Diputado, la agenda política pareciera arropar los verdaderos problemas de los ciudadanos. Ya estamos y ya vamos a pasar entonces al tema de alimentación. Estamos ya corriendo el segundo semestre del año. Ha habido anuncios por parte, o pronunciamientos por parte del vicepresidente Aristóbulo Istúrez, que asegura que la escasez se va a terminar en dos meses. Ha habido otros anuncios por parte del superintendente, del representante de la SUNDE, que se va a sembrar trigo en nuestro país cuando se ha dicho que el trigo es imposible que se siembre en nuestro país. ¿Cuál es el panorama según los estudios que usted realiza y las investigaciones que realiza para este segundo semestre del año tomando en cuenta en que se siguen viendo las colas, sigue el desabastecimiento y sigue la escasez de alimentos y medicina? Mira, nosotros hemos hablado de que la solución al conflicto, y lo hemos venido diciendo desde enero, y muchos venezolanos nos han escuchado. Nosotros decimos que la solución al problema es la producción nacional, que aquí nosotros no podemos seguir apostando a la importación de alimentos y traer. Escuchar a un ministro del gobierno que diga que en Venezuela se va a sembrar trigo solamente nos está demostrando el desconocimiento que tiene sobre el tema de nuestra producción. Venezuela no tiene las condiciones ni para sembrar trigo ni para sembrar cebada. Esos son insumos que tienes que traer y importar. ¿Pero qué sí podemos hacer en Venezuela? Sembrar maíz, que es materia prima como para la arepa, que al final del día es un plato para todos los venezolanos. Cuando nosotros vimos que Wilmar Castro Soteldo, el comandante Castro Soteldo, ministro de Agricultura, prometía que en el país iba a sembrar 800 mil hectáreas de maíz, llegó tarde la semilla, no trajeron los insumos, pudimos sembrar escasamente unas 330 mil hectáreas de maíz, se ha perdido el 10% de esas 330 mil hectáreas porque se han robado la cosecha. Hay 300 mil hectáreas de maíz, que eso representa 1 millón 200 mil toneladas de producción. Pero el país consume 3 millones 600 mil, un tercio de la producción. Eso es lo que nos quiere decir, es que por la mala gestión, porque no trajeron los insumos justo a tiempo, nosotros vamos a tener que comenzar a importar maíz blanco a partir de enero prácticamente, para poder darle el consumo a los venezolanos. Pero además cuando vemos que en los Andes venezolanos, que es donde se producen el 90% de las hortalizas del país, solamente pudimos sembrar el 25% porque no hubo insumos. Hoy en Venezuela solamente existe el 0,2% de la semilla necesaria para lo que es la siembra. 0,2%, prácticamente nada. ¿Qué pasó con el Plan Semillas del Gobierno Nacional? Mira, el Plan Semillas del Gobierno Nacional es como muchos otros planes. Nunca fue ejecutado, nunca se puso a la disposición de los productores. Hoy vemos que la solución no son 25 generales, 18 por rubro y 5 generales que han sido ministros de Alimentaciones y otros en las carteras productivas, sino que la solución somos productores. Este gobierno ha estado tan equivocado que fíjate que veíamos una noticia que a todos los venezolanos nos impresionaba, que era que un profesor español estaba dentro de lo que era la gran misión de abastecimiento soberano porque él sí iba a saber cómo producir en el país y sí iba a saber cómo distribuir. Aquí el gobierno se equivoca, aquí los que sabemos producir somos los productores y tienen que darnos la oportunidad nosotros de que pongamos a producir al país. Nosotros hablamos de la producción nacional, no es por un ataque al gobierno, no es porque tengamos un fetiche, no es porque nos cerremos en eso. No, mira, sino porque desde la mesa, la unidad, desde Primera Justicia sacamos una cuenta muy sencilla. Por cada dólar que el gobierno nacional invierte en traer producto terminado, nosotros podemos producir 5 veces más. 5 veces más productos que lo que ellos pueden importar. Pero además generamos empleos, pagamos impuestos, reactivamos la economía y le generamos trabajo a la gente. Nosotros creemos a los venezolanos. ¿Y hay voluntad de esos productores de reunirse o de pactar, por llamarlo de alguna manera, con el gobierno nacional para precisamente apalancar el aparato productivo? Fede Naga, Fede Agro, que son las principales asociaciones del país, lo han venido diciendo desde que comenzó el año. Nosotros hacíamos una propuesta en conjunto que ellos querían que apostaran por los rubros de ciclos cortos para darle opción a los venezolanos cuando fueran cada vez al mercado. No han traído las semillas, no apostaron por esto. ¿Cuáles serían estos rubros de ciclos cortos? Un poco para que la gente lo entienda. Eso son hortalizas, eso es huevo, eso es pollo, eso es pescado. Esos son además los rubros que te presionan en el índice inflacionario. Es decir, tú cuando vas al mercado te das cuenta que todo ha subido de precio. Cuando compras la papa, cuando ves que un kilo de papa está en 1.400 bolívares, cuando ves que el tomate, que la cebolla ha subido, cuando ves que el pollo está rondando los 3.000 bolívares, cuando ves que un cartón de huevos en la capital está en 4.000 bolívares. Y eso no puede ser hoy que el gobierno juegue a liberar los precios y a dejarlo así. Mira, si no apuesta y no nos traen a nosotros los insumos. Eso es alimento, eso es semilla, eso es productos agroquímicos, eso es concentrado. Los números que nosotros hoy vemos en cuanto a lo que es el tema del hambre, que hemos venido haciéndolo, son graves desde febrero que venimos haciendo el estudio. Y esta es la lámina que la llevamos. Mira, para el mes de febrero era el 70,4% de los venezolanos podíamos comer. Tres veces al día. Es decir, para febrero eran 7.719.000 venezolanos los que comían dos o menos veces al día. ¡Hambre! Mira, para este mes, nosotros recibimos agosto con 17 millones. Esto es una caída en lo que es el tema. 17 millones de venezolanos, aproximadamente 577.000 venezolanos que comen dos o menos veces al día. Pero la cifra más grave, la cifra que nos demuestra que aquí no han existido políticas para lo que es el tema de solucionar el hambre, es que en estos momentos la pobreza crítica a los venezolanos que pueden comer una sola vez al día. A esta hora son 4.712.000 venezolanos que comen una sola vez al día. Esto es hambre. Esto es grave. Esto es crisis agroalimentaria que el gobierno se ha negado. Nosotros le hemos dado soluciones, estamos trabajando en un plan y esperamos que el gobierno entienda que la solución pasa porque todos nos centremos. Que pasa por apostar a los productores venezolanos, por apostar a nuestra producción y por apostar además a lo hecho en Venezuela por encima de la importación. Diputado, de eso vamos a conversar al regreso de esta pausa comercial y además cuál es su opinión entonces por lo dicho por el ministro Ricardo Menéndez, que el 90% de la población en este momento está comiendo tres veces al día. Estamos conversando con Carlos Paparoni, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Mérida. Todas las preguntas que tenga, inquietudes, arroba primera página y su cuenta en Twitter, diputado. Arroba carlos paparoni. Arroba carlos paparoni.